Buenos días, yo les soy Oscar Robles, les voy a hablar sobre el tema de informática en salud, específicamente el registro electrónico en salud, que se ha vuelto pues mi trabajo, mi obligación y mi pasión. Cuando hablamos de registro electrónico en salud, estamos hablando de tres cosas. Primero que es un registro médico, o sea que es un documento donde nosotros vamos a documentar lo que está pasando, que tiene una característica que es digital y que específicamente está hablando de salud. Cuando hablamos de registro, hablamos de un documento, de documento de información, básicamente para dos cosas. Para documentar lo que está pasando con un paciente y luego para toma de decisiones, porque un médico en la revisión del expediente médico puede tomar decisiones sobre un paciente. Pero cuando esta información se ve exageradamente grande, es muy difícil de manejar. Entonces aquí es donde la convertimos en un formato digital para poder manejar y acceder, indexar toda la información acerca de la persona. La tercera característica que es que es de salud. Entonces es un documento donde nosotros registramos toda la información clínica del paciente. Por qué la clínica, qué signos vitales tenía, cómo se sentían las evoluciones médicas. Y finalmente el tratamiento o las recetas médicas del paciente. Entonces básicamente tenemos información de una persona. Pero si nosotros hacemos un zoom out, podemos ver el estado de salud de toda una población. Y entonces aquí podemos ver tendencias y podemos empezar a tomar decisiones inteligentes acerca de la salud de una población. Entonces el registro médico es básicamente una bitácora de nuestra vida, donde tenemos el peso que tuvimos al nacer, qué vacunas nos pusieron de niños, cómo fue nuestro crecimiento en la niñez y nuestra vida adulta, y pues hasta que llegamos a un estado de paciente crónico. Entonces la pregunta en todo este gran proceso es, ¿a quién pertenece esa información? ¿Pertenece realmente al paciente? ¿Por qué es de él, no? ¿Pertenece al médico? Entonces, este ha sido siempre una de las grandes interrogantes para la implementación de un registro médico electrónico. Puede ser pertenecer al paciente porque es información mía, ahí está información privada que me pertenece solo a mí, pues yo solo únicamente doy acceso. ¿Pertenece al médico que es el encargado de dar la atención o de cuidar de mi salud? ¿O pertenece a la institución, hablando de un ministerio? Y si fuera así, se vuelve en un documento estatal o de la caja de seguro social o del paciente. Nosotros queremos que la información sea del paciente y tomamos el concepto de patient empowerment, donde le damos en la mano al paciente el poder de él tener la información médica. Y entonces él es el que le da el acceso al médico para que él pueda accederlo. Entonces, el expediente médico empieza a moverse con el paciente de una institución a otra. El problema actualmente es que si yo estoy en una institución, cuando paso del ministerio al seguro social, la información mía de mi expediente se queda en el ministerio, no camina conmigo. Y entonces aquí es donde presentamos el nuevo concepto de Cloud Health Record, donde no importa qué institución de salud me va a atender, el expediente y la información de mi estado de salud camina conmigo. Entonces, finalmente, todos los proveedores de servicios de salud se vuelven clientes de mi sistema de información. Entonces, en lugar de tener al paciente dentro de la institución como un objeto, lo ponemos arriba de todas las instituciones. Y entonces, todos los sistemas de salud, ya sean públicos, privados o de la caja social, se vuelven meramente consumidores de la información. Y entonces, aquí podemos tener toda la historia del paciente desde que nace, crece, se reproduce. Y eso empieza a generar muchas ventajas hacia el paciente, porque los médicos pueden tener realmente una bitácora de vida del paciente desde mucho tiempo atrás. Para el tema de medicamento y de tratamiento, esto es muy importante, porque así un médico tratante puede tener una percepción mucho más holística o mucho más completa del paciente y así poderlo tratar de una mejor manera. Esta nueva iniciativa también provee ventajas de ahorro hacia el paciente, porque cada vez que el paciente se mueve de una institución a otra, él tiene que pagar por los exámenes de diagnóstico, por los laboratorios, por las imágenes. Y si se mueve entre sistemas de público, privado o de caja social, siempre es un problema el acarrear con estos sistemas. Para las instituciones, también esto representa un ahorro en costos, porque no se tienen que estar repitiendo exámenes. Además, tenemos mucho más control de los pacientes que están en nuestras instituciones y esto lo podemos integrar con todos los demás sistemas, como de gestión hospitalaria, sistemas epidemiológicos. Y finalmente, todos empezamos a converger en un único repositorio de información. No importando el dispositivo o las terminales con las que nos conectemos y nos autentiquemos, todos vamos a converger hacia un mismo lugar. Esto vemos que tiene muchos retos y sobre todo con el gremio médico que empiece a adoptar estas herramientas, que a veces es el tema que más cuesta romper el paradigma de la atención sobre estos medios digitales. Entonces, finalmente, creemos que el CloudScare Record va a ayudar al paciente a tener una mejor atención, ayuda a las instituciones a reducir costos y ayuda a la población para tener una mejor salud pública.